¡Hey! ¿Cómo están? En estos días estaba viendo Dragon Ball y me puse a pensar ¿Cómo serían los animes más populares si fueran sido hechos aquí en Venezuela? Después de un torbellino de ideas bizarras, esto fue lo que se me ocurrió Así serían los animes según yo en su versión venezolana ¡Con la video! Acompaña a Nicolás y sus amigos en la búsqueda de las esferas del dragón Con la cual invocarán al gran dragón Chen Long Y así pedir el deseo de revivir al comandante supremo Esto es Revolución Z Estos jóvenes piensan libertar a un país usando sus superpoderes celestiales Trancarán calles y avenidas y usarán polvo de diamante Ellos son los guarimberos del Zodiaco Él luchará para mantener siempre una sonrisa en su rostro A pesar de las dificultades de la vida Él es Capri Capri Las mises mandan a la mierda los concursos de belleza Y deciden formar su propio equipo de básquet Esto es Miss Dunk Leopoldo López escribirá todos los nombres de sus adversarios en un cuaderno Para aniquilarlos Y se convertirá en el nuevo dios del mundo Esto es Leopoldo Knott Estos políticos defenderán el mundo montados en unos robots llamados Gevas Ellos son Politicalions El Jason Alexander atracará acompañado de sus grandes convives Para volverse el azote del cerro Nadie se mete con este yunta Él es Choruto Y que Capri Capri Cuaripero del Zodiaco Cuaripero del Zodiaco Revolución Z Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau